Un tema sin duda importante, se cumple la profecía de Osiris de León en cuanto a la construcción del canal de río Masacre o el Dajabón. Ustedes han visto que en los últimos días, dos o tres días, tiene pisado, como se dice en buen dominicano, lloviendo. Sobre todo en el casco urbano hemos visto eso, aunque hoy amaneció el día soleado. Pero en la frontera las lluvias han sido aún mayores. Se puede usar la etiqueta de lluvias torrenciales. Parte del proceso del desvío de un canal de trasvase consiste en limpiar, como quien dice, un área para poder trabajar, desviar ligeramente el agua para que no pase por ahí, deje el seco y permitir la construcción. Pero ¿qué ocurre cuando de forma intermitente y luego en días consecutivos la lluvia arremete? Pues que todo se echa a perder. Con el agravante de que como esa obra no está bien diseñada, porque de hecho, incluso decir no está bien diseñada es un eufemismo. ¿Adivinen qué? Las aguas pasaron por ahí, como se dice, perro por su casa. Ya ustedes saben. Pero eso no quedó solamente en agua. Eso, por poco ya sé que se cumpla lo que planteó Siris de León, pero también lo que advirtió el canciller dominicano al equivalente al homólogo Leon Charles, canciller de Haití. Esa obra mal construida puede venir en una desgracia. Lo que nunca imaginamos es que iba a ser tan pronto, como en efecto ha ocurrido, porque estas lluvias, literalmente hablando, aquella canción que decía, la lluvia no te haya manifestado, la lluvia no. Bueno, pues adivinen que la lluvia le dañó el plan a los vecinos. A este segundo, y esto sirva de primicia, la obra en cuestión, la polémica obra está detenida. ¿Y por qué lo está? Bueno, pues porque la lluvia golpeó y ellos no estaban preparados para eso. Pero lo importante es que usted sepa que ellos no estaban preparados porque no conforme haber comenzado eso a la brigandina cuando se le advirtió fuera y dentro de Haití, porque también en Haití se les advirtió, no hicieron caso. La soberbia operando en toda su plenitud. Y lo que voy a decir ahora es importante. Así como usted vio que ese país no le hizo caso a una advertencia científica que vino desde fuera y también de dentro por el simple hecho de que sentían que tenían todo el derecho y que al tener el derecho no tenían por qué escuchar a quienes le planteaban una negativa objetiva a la consecución de ese derecho en acción. Así como usted vio eso, usted tiene que pensar, bueno, pero si fueron soberbios en eso, soberbios a un punto tal que rechazaron un marco objetivo, ¿en qué otros sucesos o debates públicos internacionales o internacionales esa gente no habrá actuado con el mismo marco mental? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse ahora. Vieron cómo por su soberbia, desoyeron, pero la soberbia siempre trae consigo un castigo y ya ellos recibieron el primer ramplimazo. Las lluvias hicieron que el río creciera y al crecer se desbordó y al desbordarse las aguas penetraron sin problemas en aquel terreno en el cual ellos estaban construyendo el canal y les echó todo a perder. A este segundo, al momento de filmar este capítulo de nuestras plataformas, la obra está totalmente parada y los equipos, entre comillas, guardados. No pudo la voluntad de Barbecue impedir eso, tomen nota. No pudo la soberbia de Ariel Henry impedir eso, tomen nota. No pudo la población que apoya esa obra impedir eso, tomen nota. ¿Por qué? Porque contra el imperativo de lo natural nadie puede. Y sea dicha la verdad, así tiene que ser. Si hay un punto en el cual se puede creer en la igualdad, es precisamente en el marco de los imperativos físicos, me refiero con esto a las leyes fundamentales de la física, en el marco de la biología, y me refiero con esto a la caducidad del ser. Los imperativos también operan en el marco intelectual a través de las leyes de la lógica, a través de las leyes de la gramática. O sea, en esos marcos existe la igualdad, porque todos estamos sujetos a los mismos. No importa la presunción que se tenga en nuestras cabezas, estamos sujetos a esos marcos. Y por más libres que seamos, de ellos no nos podemos zafar. De hecho, planteo que es un error verlo como un freno a la libertad humana. No, todo lo contrario. Es una garantía al ejercicio de la libertad humana, porque para recrearse la libertad necesita una base. Una base física, que son las leyes fundamentales. Una base biológica, que no es otra más que el ciclo de vida y muerte. Una base cognitiva, que no es más que la base de la lógica. Una base, digamos, cultural o intelectual, que puede ser la gramática. Las leyes de la gramática. Ahí nos, en todo lo que he citado, nos igualamos todos. Pero el que es soberbio, pretende desconocer todo eso. Y como no se puede zafar a eso, tarde o temprano, y casi siempre más temprano que tarde, termina estrellándose, golpeándose contra esa pared, recibiendo un golpe rotundo. Eso fue lo que recibieron recientemente los vecinos. No había ahí la más mínima estructuración conceptual de lo que se iba a hacer. El resultado, lo que vaticinó Osiris de León, cuando dijo que ese canal iba a ser un canal desechable y de muy corta duración. Oigan esas palabras. Cuando dijo que ese canal iba a ser desechable y un canal de muy corta duración, señores. Y ya estamos comenzando a ver eso. Y ojo con lo que voy a decir ahora. Esa realidad, hasta cierto punto, obliga al gobierno, oigan bien, obliga al gobierno a cambiar sus planes respecto al vecino. Ahora bien, yo mantengo. No es negociable la extracción de datos biométricos de todos los vecinos que pisen la frontera. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Ahora, señores, esta es una sociedad capitalista. Y en una sociedad capitalista, ganar dinero capitalizando tus pensamientos es la forma más excelsa de tu ganarte la vida. Me decía don Pedro Núñez, la mente más sabia a mi criterio que ha tenido República Dominicana, difunto, ido muy a destiempo, apenas 67 años, me decía cuando un ser humano logra el sitial de ganarse la vida con el simple acto de pensar. Ese ser humano ha conquistado el peldaño más alto de toda sociedad capitalista. En nuestro país, los comentaristas en YouTube, como un servidor que hemos logrado establecer un negocio en base a nuestras ideas, porque lo que usted está viendo aquí, está presenciando, escuchando, son mis ideas. Entonces, hay un marco de comercio, por así decir, que hace posible que eso sea rentable. Entonces, nosotros, un servidor y otros colegas, nos encontramos en ese sitial descrito por quien es, para mí, la mente más sabia que ha tenido este país, don Pedro Núñez. Hemos conquistado ese sitial. Pero cuando usted está en ese sitial, usted descubre que lo fascinante de esto es que usted puede pensar libremente en torno a una problemática social o política e incluso cuestionar a la propia sociedad. Y cuando digo incluso me refiero a la gente que te sigue. Tú puedes cuestionar su pensamiento, porque no hay ese tipo de censura del jefe que está por encima de ti y que te dice, no me toques esa tecla. Nosotros, Luis Nicorporán, José Peguero, los demás, por así decir, hemos probado de eso. ¿No? Hemos hecho rentabilidad con nuestras propias ideas y créanme que eso es muy satisfactorio. ¿Pero qué pasa cuando tú, siendo un ente pensante, entras a trabajar en una plataforma en la cual, hasta cierto punto, en una línea de tiempo, tú has podido cogerle como el gusto a eso de tú expresar tus ideas, y que te paguen por eso. Eso está genial. Eso es fabuloso. Eso es lo mejor. Eso es lo que describe Don Pedro Núñez, la mente más sabia de este país. Como ese sitial, el más excelso de todos. ¿Pero qué pasa cuando tú trabajas para una plataforma? Está en YouTube. Y el jefe de esa plataforma te dice un día, si no me apoyas estás cancelado. Porque Santiago Matías dijo a todos los empleados del edificio rojo. Pero eso es mentira. Ese es un mensaje disfrazado específicamente a esto no es radio. Porque todos sus empleados del edificio rojo no hacen opinión pública. ¿Qué le pesa? ¿Qué le afecta a Santiago Matías que el barrendero o el conserje hable mal de él? Si total, su opinión no será difundida. Eso que él dijo de, a partir de hoy, su renuncia. Tienen que apoyarme por las buenas o por las malas, sino que renuncien. Fue un mensaje al staff de Esto no es radio. Que son los únicos entes pensantes que él tiene ahí, que hacen opinión pública en el ámbito político, social o socioeconómico, como le llamo yo, ¿no? Lo político, lo social, lo económico es ese programa. Los demás son de farándula, son de entretenimiento, bla, bla, bla. Y usted sabe que eso no tiene peso, no tiene influencia. Si hay figuras ahí que han de tener peso e influencia, son Ernesto Jiménez, Martínez Brito, Pedro Casados, Ramón Tolentino, Johnny Estrella, la otra muchacha, Gaby de Sangre se llama. En fin. Ese mensaje fue para ellos. Fue para ellos. Obviamente, ellos harán lo que entiendan. Yo aún albergo la esperanza de que eso sea un show y de que mañana comiencen con más libretos. Y que renunció Tolentino. Ay, perdón, Ariel Santana. El colega Ariel Santana. Perdón, el olvido. Y que mañana comiencen de que renunció Tolentino. Show 1. Show 2. Renunció Ariel Santana. Show 3. Renunció Johnny Estrella. Show 4. Renunció Pedro Casados. Y así a infinitum. Yo puedo pensar que es la primera parte de otro show que tiene preparado el equipo de guionistas. Por cierto, el fabulador, no, el que me acusa de fabulador, es bueno que ustedes sepan que tiene su equipo de guionistas. O sea, el que me acusa a mí de fabulador, ahora que recuerdo, ahora que caigo en cuenta, él tiene un equipo de guionistas. ¿Y qué hacen los guionistas, señores? ¿Qué hacen los guionistas, señores? ¿Qué hace un guionista? Que hace un medio de comunicación, entre comillas, con un equipo de guionistas. Me pregunto yo. Son muchachos jóvenes, por cierto. Qué bien, qué bueno, trabajo para ellos. Igual que acá, que también tenemos nuestra empleomanía en resorte media. Entonces, ¿qué busca un medio de comunicación que se supone que lo único que hace es postear sucesos, cosas que ocurren con un equipo de guionistas? ¿Qué hacen los guionistas? Bueno, pues un guionista te lo busca para crear ficciones, crear ficciones. Pero bueno, entonces, suponiendo que sea real y que no sea un show, o más bien la primera parte de un show, yo no me imagino en la piel de, déjame ver de quién, en la piel de, en la piel de cualquiera de ellos. Porque ahora, la más mínima crítica constructiva que ellos quieran emitir, que ellos entiendan puede ayudar a Santiago, la podrán hacer. Y no hay nada más terrible para un comunicador que le pongan semejante mordaza. Y no hay nada más terrible que eso. ¿Saben por qué? Porque la peor prisión no es la física. No es la prisión a la que te condenan cuando tú cometes un delito. ¡Pam! Cinco años de cárcel. ¡No! La peor prisión, o más bien la peor celda, es la prisión mental. Y si lo que dijo a los coques es cierto, a partir de hoy, por más dinero que ganen, van a trabajar con una prisión mental. Y miren, eso no tiene precio. Pero para que ellos puedan entender eso, yo les recomiendo al equipo completo que se lea el Sahir de Jorge Luis Borges. Búsquense ese cuento de Borges para que entiendan de qué estoy hablando. Ellos aún no han caído en cuenta. Repito, si es cierto eso. Porque tengo la esperanza de que sea parte de un show. Y que mañana salga de qué. Renunció Jony. Renunció Gaby. Bla, 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 bla. Todo eso. Ahora, si no es un show, a partir de hoy van a vivir en la peor línea de tiempo que le puede tocar vivir a un ente pensante. A cualquier persona que viva de sus ideas. Que es tener que autocensurarse. Que es tener que pensar antes de hablar. Hermano mío, miren. Así yo no quiero ganarme el dinero. Y ya yo pasé por eso. Porque trabajé en medios de comunicación. Así yo no quiero ganarme el dinero. Pero, les reitero. Léanse el Sahir. O el Sahir. Como quieran pronunciarlo, porque es con H. De Jorge Luis Borges. Para que puedan entender un poco de qué es lo que están perdiendo. Señores. Colegas. Lo que están perdiendo es su tiempo futuro. El futuro de cada uno de ustedes. Recuerden lo que dijo el carpintero aquel. Ese carpintero, el más excelso de los seres que ha pisado la tierra, dijo. No solo de pan vive el hombre. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20%. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey. Pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio. Me pongo abajo del patio. Me pongo a fregar. A limpiar. Hace mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta. Después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado. Me he ganado premio con la cara 4 del Otodón. Me he ganado 50 mil. Después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando. Voy a comprar una paca. Yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el Otodón. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando. Que esto es verdadero. Que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz. Contenta. Muy contenta. Gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón. Con el millón de los sábados.